¡Adelante Jocelyn! Así es chicos, aquí estamos viviendo ya todo el despliegue con la Policía Nacional, por aquí están. ¡Vamos a la garama! ¡Leoncito, un bailecito! ¡Eso! 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 ¡Miren a la chica policía que regla! ¡Se baile también la policía que está ahí el muñequito de la policía también Jocelyn! ¡Mira el muñequito de la policía! ¡Claro que sí! Lo que pasa es que estamos haciendo todo... Bueno, estamos en la conferencia de la policía donde nos están explicando todas las medidas de seguridad que se van a tener para este partido, ¿no? ¡Que nos diga! Por ejemplo, vamos a tener un despliegue de más de 1.600 efectivos que van a estar a lo largo de todo este partido cubriendo y protegiendo al hincha peruano y también a los hinchas extranjeros que vienen a disfrutar de este partido Perú vs. Argentina el día de hoy a las 9 de la noche. ¡Ojo! El público tiene que tomar todas sus previsiones porque van a cerrar muchas calles cercanas al Estadio Nacional para el partido que empieza 9 de la noche del partido, pero la gente ya está, va a estar llegando ya desde ahorita y mucha gente también... Pero ¿saben qué es lo importante y lo bueno? Que la gente se va a sentir segura porque este despliegue policial es maravilloso. Miren las motorizadas, tenemos a toda la gente de tránsito también puesta. Como dicen, hay que prevenir porque obviamente va a haber muchas calles cerradas y queremos también que el público que vaya a disfrutar porque acuérdense que el fútbol une a familias, llevan a los niños, que ellos también disfruten, ¿no? Estamos pasando momentos complicados en nuestro país y lo que más necesitamos en estos momentos es seguridad policial.